Ante la nueva crecida del río Sena, en las últimas horas las autoridades parisinas desplegaron lanchas, ambulancias, bomberos y colocaron sacos de arena en las orillas del río para atender la emergencia, que inundó algunas pocas viviendas del Distrito 16 de la capital francesa. Fueron cerradas las estaciones del tren conurbano Rercé, así como la estación de Saint-Michel de Trenes y Metros. El Museo de Louvre cerró al público e inició el traslado de 250.000 obras de su planta baja hacia pisos superiores. También cerraron, ante la amenaza de inundación, otros centros culturales ubicados en las orillas del Sena, como el Museo de Orsay, el Gran Palacio de París y la Biblioteca Nacional de Francia. En declaraciones a la prensa, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmó este viernes que pese al nivel de crecida todavía no están en un nivel en el que haya una amenaza para la población. Según los pronósticos, pese a que las precipitaciones de lluvia en las últimas horas han sido escasas, el agua podría seguir subiendo en las próximas horas hasta 6 metros y 50 centímetros, 30 más que en la crecida de 1982. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.